Bueno, nos encontramos aquí en el stand de La Sobera y hoy hablamos de Massey Ferguson. Nos encontramos con el ingeniero Rafael Guariente y él nos va a estar explicando un poco acerca de esta presentación de esta sembradora Momentum, que es una máquina que se viene aquí a implementar y a marcar presencia. Hola Ingeniero, ¿cómo estás? Hola, buen día, un gusto a todos. Igualmente. Bueno Ingeniero, ¿será que nos puedes comentar acerca de esta máquina que viene aquí hoy a hacer historia en el hito de lo que es la máquina? Exactamente. Bueno, empezaste a preguntar de hacer historia si hoy, este año, nosotros cumplimos como marca 175 años y este lanzamiento viene a brindar una serie de cosas que estamos haciendo para cumplir este 175 años. Arrancamos también con nuestra nueva identificación visual, el nuevo logo que empieza a estar en todos lados y esta máquina es una máquina que ya se torna referencia en el mercado. A los 175 años de edad tenemos la mejor plantadora pliegable del mercado. Nosotros la traemos con 24, 30, 40 líneas y esa máquina entró muy bien aquí en el mercado de Paraguay. O sea, con un concesionario que ya está a más de 50 años trabajando aquí, esta máquina tiene diferenciales que uno, un agricultor, cuando quiere y compra la máquina, tiene muchos beneficios. Tenemos éxitos localmente con clientes nuestros que ya trabajaron muchísimas horas. No te voy a dar exacto el número porque la máquina sigue trabajando y con mucho éxito. Entonces, esa es la máquina Momentum, la plantadora lanzamiento de INNOVAR 2020. Excelente. ¿Será que nos puede hablar un poco acerca de la capacidad de esta máquina? Sí. Es una máquina, como te dice, tiene 24, 30, 40 líneas. Ella trae depósito de semillas, depósito de abono y hay la opción sin abono. Y con este ancho de trabajo de hasta 18 metros, tú puedes traerla hasta un 3,20 para transporte en camión o 4 metros en transporte de finca a finca. Y eso es algo muy útil a un agricultor que tiene que desplazar de un lado a otro con la máquina. Exactamente. Y así como comenta también, bueno, esta es una máquina nueva, ¿verdad?, que viene a hacer historia, como dijiste. ¿Será que querés comentarnos acerca de algunas características específicas de la maquinaria que hace que se destaque de entre otras? Sí. Bueno, un ítem que veo que todos nuestros clientes cuando hablamos se interesan mucho es la única máquina de la categoría que trae botita. Eso genera una siembra de mucha calidad. Otro ítem, y eso permite que la máquina avance con una velocidad de crucero muy buena, o sea, mejor que las demás, es el sistema precision planting que trae la máquina. O sea, la distribución de semillas, evitando que tú tengas semillas dobles o semillas simples en la misma línea y también sin espacios demasiados entre una semilla y otra. Este distribuidor de semillas, él nos permite hacer eso en una velocidad de trabajo muy buena, muy alta, por así decir. Es algo preparado para trabajar rápido, eficiente y bajo costo. Excelente, ingeniero. Y por último, le quiero consultar qué significa para Masa y Ferguson hoy que esta máquina pueda estar en Paraguay. Bueno, es un paso más en el avance de la marca. Si tú estás viendo en nuestro stand, nosotros somos una marca completa. El agricultor que quiere, por ejemplo, preparar el suelo, puede hacerlo con un trator Masa. Quiere sembrar Masa y Ferguson, tiene el trator, tiene la plantadora. Quiere tratar el cultivo, tiene otra torra para tirar con una pulverizadora de tiro o una pulverizadora autopropulsada de Masa y Ferguson. Y después la cosecha la va a hacer con las cosechadoras Masa y Ferguson. O sea, tenemos un portafolio completo para el agricultor. Lo mismo para el ganadero que quiere enfadar rollo de todo. Por eso siempre invitamos que conozcan a nuestro portafolio, porque tenemos muchas cosas que el agricultor va a sorprender a conocer nuestra marca. Ingeniero, y por último, ¿será que nos puede comentar acerca de los dos nuevos lanzamientos en esta edición? Sí. Nosotros tenemos lo siguiente. La Momentum, que vemos aquí, y el trator 8700S, que es un concepto nuevo. Este combo para siembra. El trator se usa para muchos usos. Claro. Y para complementar la rota enfadadora, que es una máquina muy diferenciada del mercado, que nosotros la traemos de Alemania, la mejor fábrica que hay de este tipo de equipos. Entonces, tenemos el trator 8700S, con el efecto S, la Momentum, y la rota enfadadora, producción de rollo. Excelente, ingeniero. Muchísimas gracias por su tiempo, por brindarnos todo su conocimiento. Ahora estoy segura de que todas las personas que estén viendo este material van a saber que no pueden dejar de venir a conocer todos los productos y maquinarias. Es sorprendente que Massa y Feruson tiene para ofrecer. Muchísimas gracias. Yo que agradezco. Muchísimas gracias a todos. Les invito a que nos acompañen en todas las redes sociales, conocen nuestros equipos, y por favor, conozcan a Massa y Feruson. ¡Gracias!